Yo después de 7 sesiones de 500 pesos con el psicólogo que solo sabe decir ¿Y eso cómo te hace sentir? Soy lo que soy y quiero ser... ¡Quiero estar aquí! ¡Está bien que me quede aquí! ¿Por qué no te miras este nuevo video que se está haciendo viral en redes sociales? Yo no sigo la moda, la moda me sigue a mí, nene ¿Qué pasaría si dos nokias chocan? ¿Quieres que explote el universo? Yo barro y lavo los platos demasiado lento Mi papá que no ha hecho nada Pero para los jueguitos, sí eres bueno Vales pa' pura chingada Multa por ir a la velocidad de la luz El equipo rock es viajando a la velocidad de la luz Bríndanse ahora o prepárense a luchar No te duermas con el celular cargando, que puede explotar Yo A mí no me importa morir esta noche El 90% de las veces que ves a un hombre perdido en sus pensamientos Es porque se está preparando mentalmente para un escenario como este De los mejores anuncios de Car Watch que existen No hacemos preguntas, solo nuestro trabajo ¡Qué buen servicio! ¿Y esas 20 kills que dices que te haces en las partidas están en la habitación con nosotros? Dijeron que me había vuelto loco Bebes cuando encuentran el ácido limpiador de baño más corrosivo en el gabinete Oye, está delicioso, pero no lo hagas Cualquier autoclímax o momento dramático existente Cierto, cierto Mi postura al jugar normalmente Mi postura al jugar después de fallar 20 veces la misión Vamos a ponernos serios Soy Sandra y quiero chivir a mi vecina, la Jessie Que se acuesta con mi marido Señora, este es un grupo de compra y venta Mira que misteriosa soy Y con su tío Lo que vemos, lo que ve el gato Tengo miedo Será duelo a muerte con cuchillos Yo creo que van a pelear con cuchillos ¿Cómo no va a flotar? Si venden puro aire Todos flotan, Jordi Apriétame cuando ya sea tuyo Lo siento, es que... Me excité Se me cae un plato, a la 1M El plato Así se planea un buen viaje Craste el grupo Cancún 2022 Les compré un vuelo a Cancún Me deben 2.000 pesos cada uno Los que estudian cine Cuando les dices Que la mejor película No es una película turca De 1953 Que dura 4 horas Está blanco y negro Y es muda Soy el único que comprende La complejidad De esta ambiciosa obra Maestra cinematográfica Esta película no es tonta Tú eres el tonto Programadores Muy bien Ahora debo hacer un tutorial Para que el jugador Aprenda como debe moverse Y los elementos básicos del juego Yo saltándome los tutoriales Y presionando los botones A lo wey Para aprender a jugar Años de entrenamiento Desperdiciados Niños Mala consola o PC Tiempo libre Adultos Buena consola o PC Sin tiempo libre Niéguemelo ¿Qué es? Una tortilla pastel Jamás Jamás había visto eso Lo había visto con absolutamente Todo Excepto con un pastel Ser mexicano es lo máximo Tenía razón Te convertiste en el Sánchez Más grandioso De la historia Recuerden niños Si una morra se pone filtros Pierde el derecho De decirle feo a alguien Frases que Sonic nunca dijo Eso es verdad Eso es verdad Eso es verdad Psicólogo El Ibi Octavio no existe El Ibi Octavius Hola Peter ¿El multiverso es real? ¿Crees que eso es un juego difícil? ¡Esto es un juego difícil! Oh shit Here we go again Como se ve en los anuncios Cuando lo compras ¿Por qué el mío no se ve así? Cuando vas a donar sangre Y la enfermera te pregunta ¿Cuántas veces tuviste exo este año? Intento ayudar Y todavía soy humillado Solo querías burlarte de mí Le doy un pequeño golpe A mi novia sin querer Mi novia No te preocupes amor Ni siquiera lo sentí Mi compa el chapulín Que me la quería bajar La mujer debe recibir Las caricias de un caballero No los golpes de un cobarde Ah no mi hermano Consigue la tuya Voy a poner todos los pasos Para que mi profe de integral Vea que sí sea integral Ya pasé el cálculo integral Así que creo que es aceptable Sartarme unos cuantos pasos Mmm Ya hice este integral Como diez veces Además estoy en examen Pondré nomás esto Y ya la ¡Oh! ¡Oh! ¡Rayos! ¿Tienes razón? Por supuesto Imbécil Esta noticia existe El actor de Thanos Iba al baño Con el guantelete puesto El actor explicando Por qué iba al baño Con un guantelete Con el que ni siquiera Se podía ir a la cola Es para meterse al personaje Eso tiene sentido para mí Las nueve cirugías estéticas Más absurdas De todos los tiempos Botox para tener cara De póker Eso no fue muy inteligente Pero fue divertido El pibe que se le pasó La hora interrumpiendo Destrozando el aula Hizo llorar a la profesora Cuando le castigan Injusticia No pero ahora en serio ¿Qué he hecho yo Para ganarme este desprecio? Es que no lo sé Quiero una explicación ¿Qué he hecho? Me encantaría conocer La historia detrás De este anuncio Se necesita diseñador gráfico Experto en Corredrao Photoshop Ilustrador Manejo de Máquina Termosellado Acabado Psicotización Que sea fiel Y no un traidor El asunto me tenía Realmente intrigado Así que salí a investigar A mí me pagan por bailar Botarga de Simi Sale corriendo Cuando asalta en su farmacia Aquí les pregunto ¿Qué hubieran hecho ustedes? Tráiganle una falda A la niña Cilantro Perejil No manches güey ¿Cómo van a ser los mismos? Cuando eres tóxica Pero detallista Cuando estoy en el tabajo Cinco minutos tabajo Cuatro horas viendo el celular Cuando todo ya se comieron Los brownies que hiciste Y te preguntan ¿Por qué pusiste Pink Floyd? Damas y caballeros Abrochen su cinturón Chamoy Salsa Cacahuates Pepino Gomita Jugomagi Limón y tajín Un güey desquiciado Unos tostitos Hacen un torneo De artes marciales Mi papá Que llevaba 7 años de muerto Hola Goten Papá Que niño tan vigoroso Eres idéntico a mí Supongo que eres muy fuerte Yo después De intentar descargar Sonic 2 Por un link Sospechoso Viendo cómo se metieron En mi PC Y me la hackearon No, esto no No puede estar pasando Vuelta a bajas En Semana Santa Para que te paguen Lo de los feriados Perfecto ¿Cómo lo promocionan? ¿Cómo lo usaré yo? Ya que estoy solo Cuando hago algo increíble Y nadie lo ve Yo, un bot En el ajedrez Charlie Chaplin Se cae por enésima vez En la película Gente En 1930 Yo al crecer Y darme cuenta Que ni la secundaria Ni la universidad Son como en High School Musical Yo Allí va también Miren disimuladamente Mis compas Mandaron a mi hermano A comprar Un refresco De 3 litros Y como no había Trajo uno de 2 litros y medio Y uno de 500 mililitros Pensar correcto Es lo que hago Me estaba lastimando el alambre No podía cortarlo Y me puse creativa Le puse un cotonete Perfecto De hecho esto me acaba de pasar Hasta un tiempo Como me estaba lastimando Tuve que usar unas pinzas Para el alambre Para cortarlo Fue algo doloroso Cuando atronó Entiende que no le interesas Deja de molestarla Soy su amiga Que te valga Gazo Nick Bájale de huevos wey Bájale Bájale de huevos Gente intentando vender basura Y cualquier chingadera 2 Ataque del hambre Claro que va aquí Cambio disco musical De pepillo origel Por Xbox Sirius X Más juego de mais morales No acepto menos El profe Necesito que alguien Haga un grupo de whatsapp Para mandar la tarea El boludito raro del salón Profe Quiere que mejor Haga un discord del curso Uy Haré como que no vi eso Tan pronto Como se bajó la manga Nos dimos cuenta Que cometió un terrible error Yo mirando la cámara Del negocio Después de hacer Tremendo análisis visual De la cajera What ¿No te parece eso Excitante? Si algún día Sientes que nadie Te quiere Recuerda Que todo el mundo La quiere ver Sin llegar a odiarla ¿Cierto? 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 Sociedad Sociedad No suena justo, ¿verdad? Humano Siembra pasto en terreno Harido para llenarlo Para llenarlo de vida Dando todos sus cuidados necesarios Pasto Crece fuerte y vigoroso Humano Lo poda El pasto Solo son huevos Solo son huevos Solo son huevos Tranquilo Ned Piensa en la biblia Lovecraft usando todas sus páginas posibles Para describir a una criatura Que anteriormente había dicho Que era indescriptible Vamos a confundir a las mujeres Es lo que utilizan los policías De... Se acercó bastante Doctor ¿Hay algún remedio para conseguir adelgazar? Hay uno Pues dígame cuál es Haces otro chiste como ese Y te vas de aquí Cuando intenta recordar el inicio de cualquier sueño Y se perdió Eh... ¿Qué? Se perdió Todo se perdió Mi mamá Deja descansar ese teléfono Yo Que nos ha salido retrasado tío Joder Disney encargándose del coronavirus en Disneyland ¡Cúbranse todos! ¡Oh no la ADN! Cuando termino de comer algo Y diez minutos después Vuelvo a tener hambre Y todo por tu culpa Eres... ¡Ay no puedo enojarme contigo! Oye güey ¿Qué haces en estas horas tan tarde? Pues nada interesante Ya voy a desayunar ¡Cielo! ¡Es tres de la mañana! La matemática es mi pasión Dos por uno igual a oferta Vaya no encuentro fallas en su lógica Mi mamá Quítate esos pantalones ¿Vas a volar o qué? Yo Mami Respeta el flow Mami Repeta el flow Necesito ver Si me sirve algo para la casa ¡La necesito! Los pibes Después de haber perdido Con los del B 8-0 Pero haber ganado El gol gana Veteranos de la segunda guerra mundial Viendo como hacen juegos Sobre el peor día de sus vidas Con skins kawaii de anime Y armas con neón Yo en la playa Después de tocar a una medusa Creyendo que era una bolsa Salgo dos veces seguidas Mis papás Se está revelando ¿Cuál es la siguiente fase? ¿Robar autos? ¿Nadar con vagabundos? Te van a criticar por todo Tú sigue vistiéndote Como si aún tuvieras 20 ¿Estoy fuera de onda? No Los niños están mal Todavía no decido Dónde pasar semana santa ¿En el cuarto? ¿O en la sala? Cielos No tengo nada de dinero Niños imaginando ¿Cómo salvarían la escuela De una explosión? Protagonista ¿Hace un escándalo? Personaje durmiendo Protagonista ¿Pienso una ramita? El personaje durmiendo Yo me levanto en la mañana El mismo pantalón Que uso todos los días ¿Oye a dónde? ¿O qué a pa? Mi recuerdo a mí ¿Y si vendo a Cartulín Los domingos por la noche? El final De One Piece Nunca pensé Que lo fería Con mi propio Evadir El caparazón azul Usar la trompeta Creo que es una trompeta ¿No? Acelerar con el hongo En el momento justo Retroceder lo suficiente Para que le dé Alquiva en segundo lugar Bandan Cuando veo un crimen En el día Mi viejo Sosténme la escalera Yo Me voy dos minutos Mi viejo Todo un dramático Desarrollan paraguas Que crea un campo De fuerza en el aire Para protegerte De la lluvia La gente Que pasa a un lado Cuando mi papá dice Sígueme Quiero hablar contigo Mi mamá Cuidado El caldo está caliente Yo con medio plato En la boca Dos de la mañana Yo Que refrigerador Rosote tienen No soy de secarme fotos Pero bueno Una de recién acostado Oh my god Una foto de todos Nuestros suscriptores Dora ¿Dónde está el océano? Yo con seis años Frente a la TV ¿Esta niña Es retrasada? Mándame una foto tuya No tengo Solo tengo viejas No importa Mándame una vieja Yo me siento estafado NASA paga a voluntarios Dieciocho mil dólares Por dormir setenta días Al fin encontré un trabajo Con el cual mi mamá Estará orgullosa Creo que Que fui hecho para esto Ama ¿No viste si antes de vacaciones Llegué con mochila? Mi mamá fingiendo emocionarse Con el regalo Que hicimos en el kinder Con los materiales Que ella misma compró Doctor ¿Qué te pasa? Yo Girándome para que responda A mi madre Un clásico La siente cuando necesito Que se adhiera a la mayoría De las superficies La siente cuando se adhiera A sí misma Tienes razón Lo que dice Odio mi teclado Hace lo que quiere Yo también A veces pone cosas Que no quiero Me gustas Me encantas Cásate conmigo mi amor ¿Ya ves? Que extraño teclado Uy si Ya está muy creíble Nadie Absolutamente nadie Mi tía actualizando Su foto de perfil Este es Este es horrible Yo Ese examen está imposible Mi amigo La parte trasera Me tomó un siglo La ¿Qué? Cuando tomas una siesta Del 4 a 9 de la noche Y despiertas para cenar Pero es que Míralo Petunia Nuestro hijo quedó loquito Yo cuando imagino Los problemas de matemáticas En la vida real Dijeron que me había Vuelto loco Y lo que predije Al final pasó Mi mamá Hijo Ya llegué ¿Recogiste la ropa Antes de que empezara a llover? Yo Alguien robó mi bolso Yo sé quién fue Fue él Yo no fui Miren No traigo nada Esto Esto me ha hecho gracia Lo admito ¿Cuándo te empiezan a contar Que le van mal con su novio? Pero esto Dibuja una sonrisa En mi rostro Psicólogo El gato pollo No existe El gato pollo ¿Lo ven? Yo tenía razón Tenía razón Tenía razón Comprar videojuegos De forma legal Chipear toda consola A vida Y por haber Yo Sin duda Es el peor pirata Del que haya escuchado Es de mi grado Informarles Que me he equivocado De carrera Caballeros Siempre creí Que era una cebra Única Somos únicas Nadie toca A mi Bulba Este muchacho Me llena de orgullo Yo Si te funan Yo te defiendo Para eso están los amigos Funan a mi amigo Yo Si Que lo funan Los inteligentes Del salón Peleándose Por cuál era La respuesta Correcta Del examen Yo Que no Entré A clase Sabes Que yo Te amo Muchísimo Eres mi mundo Amor Pero tenemos Que hablar Significa Venido Esta generación No quiere un príncipe azul Quiere una disculpa De su familia Yo No quiero una disculpa Yo Quiero Venganza Compartir sangre No lo hace Hermanos Los tacos de 5 pesos Que me comí Yo aguantándome Las ganas de ir al baño En plena misa El que ya va repitiendo El año escolar Yo sin haber estudiado En el examen No somos iguales a ellos Fuimos hechos Para otras cosas Pegaso Ryusei Kern Meteoro de Pegaso Los estallantes Bólidos espaciales De penco helado Como dijo Oilo Buen juego A las luchitas Con mis primos Como mis primos Me ven Como nuestros padres Nos ven Po Eres un personaje De King of Fighters Estudiar todo el día Jugar videojuegos Todo el día Yo No tengo elección Puedo explicarlo Te dan mil pesos De domingo A mi solo me dan 500 500 A mi solo me dan 150 A ustedes Les dan domingo Vas a permitir Que Cris Rock Me hable así No tienes derecho A hablar sobre ella Los de Coppel Tu y tu bonita familia Tercer mundista Ella la Nicolo Andaban presidiendo Los de Coppel No digan que yo Les conté Nunca me atraparán vivo Cuando al final De la partida Pasan a los que mataron Primero Yo en automático Todo es parte De mi plan Eren Aizen Yoyo Gané Tal y como lo planeé Yo queriendo ver Un anime tranquilo Páginas El anime Así de felices Me imagino Que estén Los amantes Del calor Sean sinceros Como me veo mejor Despeinado O peinado Ay Tienes tantos estilos No se si darle De comer O fumar Ay Estoy hasta atrás Si yo también Mamá No puedes salir Papá Si puedes Señor Stark Ahora que hago Acabo de usar Toda la tinta De mi bolígrafo Sin perderlo Imposible Como pensé Que sería Mi outfit Para el fin Del mundo Como resultó Siendo A veces Cuando planeas Una cosa Te sale otra Completamente Diferente Cuando quieres Perder peso Pero te confundes Si pierdes Tres materias A ver A ver Que paso Oye Toquemos el timbre De esta casa No 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 Lo toques Ya lo toques Rompió la cuarentena Para sacar A pasear A sus peces A la calle What Bueno Usen la imaginación Por favor Y son seguras Las carreteras De tu ciudad Yo Nobojoa Ciudad Obregón Celaya La muerte Está ahí Yo Yo la estoy Viendo Que mala impresión Para los visitantes Deberían cortar El zacate Cállese señora Y recuerden amigos Se llama educación A distancia Porque estás lejos De aprender Hasta la próxima Amigos Eso lo explica Todo Odio ser menor Cuando sea mayor Todo será mejor Personas de más De 30 Ya no lo aguanto Más Solo quiero morir En la palabra Dorito Existe el diminutivo Hito Implicando que existe Un alimento superior Sabroso Y legendario El toro Si es real Esa podría ser La respuesta A todos nuestros problemas Siento que ya estoy Superando mi miedo A los fantasmas Bien Ese es el espíritu Yo Quiero irme de aquí Yo fingiendo Estar sorprendido Cuando mi mamá Me pregunta Del vaso roto Vas al baño De un cine En medio de una escena Importante Mujeres Ay no Me voy a perder El momento Los hombres Máxima potencia Toda la potencia Es miras Mañana a la misma hora Bro Seguro bro A la misma hora Última conexión Hace 7 años Adonde sea que vaya Veo su cara Trabajo realizado El bro que no hizo nada Que nos falta Eso No ayuda mucho Que digamos Todos Si te vas a tatuar Que sea algo Que sea algo Que sea algo que te guste mucho Yo Coca-Cola Si eso también quisiera yo Mujeres Cuando le dices Que es más vieja De lo que en realidad es Hombres Cuando le dices Que son más viejos De lo que Yo Luego de perder una partida Y arrojar Mi único control Por el enojo Pero que he hecho Las mujeres Son seres completos Y misteriosos No puedes tomar Lo que dicen textualmente Si dicen una cosa Con seguridad Quieren decir otra Que difícil es Yo y los papus Yendo a la comisaría Después de patear A los burros De la convención Mis amigos ¿Me invitan a una fiesta? Yo sabiendo que no voy a ir ¿Cuándo es? Soy el dios del engaño Mi perro defendiendo La casa de un ladrón ¿Qué están haciendo? Mis gatos Estamos observando Mujeres con astrología Descubrí que es virgo Ya no me gusta Qué mal, amigo Hombres con astrología Las estrellas han hablado Un gran rey Ha nacido en Belén Viajaremos para adorarlo Y le ofreceremos regalos No te acerques a él Dame tu fuerza Pegaso Yo saliendo con uno de vida Después de vencer al jefe final Supreme Victory Yo Gané, carajo La profe Dice bolas El que repitió 5 años El que en hambre Piensa en pan Piensa En serio, por favor Alguien compren unos lentes Alanzu Cada vez está más ciego Ya fue suficiente Voy a dejar esta cosa Yo feliz y a punto De que me dé un paro cardíaco Porque le gané a 3 asiáticos En un todos contra todos Mi mamá preocupada Porque gritó A altas horas de la noche Mírame ¿Te estás drogando? ¿Qué? Yo que solo pregunté Qué había de cenar Mi mamá 16 años 7 ex Y 23 bocas besadas Síganle 25 años 20 ex Y 40 bocas besadas 14 años Este es de los míos Cuando tu mamá Te quita tus videojuegos Para que te concentres En tus estudios Y saques buenas calificaciones Eric Tienes que seguir el castigo Ah, no Vamos No tienes opción En serio Empiezas a encabronarme Comienzan los milagros De Semana Santa Un milagro No marches Esto es milagros No pasan bien Las rosas de Guadalupe Metro sexuales El metro ¿Por qué me excita tanto? Tu tía Desconecta la consola A media partida Tú 30 años después Viendo a tu tía Conectada al respirador Muy bien Mi turno Yo viendo discusiones En los comentarios De personas que no conozco Eso ya compensó El precio del boleto Cuando el profesor Se llama Brian Y el alumno Kevin Entonces yo Soy Tu maestro ¿Me comerías Si se nos acaba la comida? Nunca Yo no como basura Mi perrita Maggie Le ha robado la dentadura Al abuelo Mientras echaba una siesta ¿Alguien sabe De qué raza es este gato? Van dos años Y no para de crecer El muy cabrón Nadie Dioses egipcios ¿Qué es esa cosa? No lo sé Patricio Sin las tildes No entiendo Si es una noticia O si es un Cario con una oferta De seis personas Más suegra De regalo Puta Que ofertón Ponte a lavar los platos Ni que fuera tu sirviendo Te Aprendí de mi error México Se metió a robar A una casa Y el dueño tenía un león Adoro los finales felices Me llamo Barney Soy alcohólico Señor Bernie Esta es una reunión De capitanes Del Gota y Terce ¿Qué es eso? ¿O es que no pueden admitir Que tienen problemas? Disculpa Por haberte hecho topezar Le toma la mano ¿Eres nuevo aquí? Se se enroja ¿Tienes novio? Se se enroja más Soy metalero Me gusta No voy a decir nada Yo soy hombre Un poli Nos pregunta a la hora Mi compa Todo paniqueado Ese güey Taimota Es sospechoso ¿No les parece? Bañarse en Latinoamérica Es como Genial Me recuerda a la casa No jefa No me importan Que mis tenis no sean originales Gracias por comprarlo Ese es un verdadero hombre Clonópolis La capital del clon Lo mismo Pero más barato Yo que solo le mostré Una imagen del Goku Mi tía explicándome ¿Por qué Dragon Ball Es del Diablo? ¡Cállese señora! ¡Váyase a la mierda! Puente en cuentas Una UCB Con 8 GB de Nopor Lo conecto Y ahora muchos virus cargará Lo conecto Y ahora muchos virus cargará Dos personajes Se llevan bien Los fanáticos Hay que chipearlos Y hacerles un fanfic Preferiría no hablar de eso Otras personas Con gorra de lana Yo con gorra de lana Yo te veo igual de burro Además de hacer el trabajo De mis hermanos También sirvo como Cerrucho Destornillador Y agujerador El cuchillo Wemponen 17 años De Los Ángeles Azules Me están dando ganas De bailar Un pinche cunión Bien loco Un pinche cunión Bien loco ¿Cómo lo ve? Un pesimista Medio vacío Un optimista Medio lleno Sabritas Ay sí, sí Está bien Ya, ya basta Coloso Buen líder Noble Siempre dispuesto a ayudar Repele balas Colosio Buen líder Noble Siempre dispuesto a ayudar No es contra balas No cabrón Eso es pasarse De pinche lanza Hoy presentamos Finalmente Goku Se transforma En el legendario Super Saiyajin Mi papá No fue a mi nacimiento Por ver este capítulo Ahora entiendo todo Está perdonado Hiciste lo correcto Nerviosilla No hermano Este tipo apesta 2010 Fue hace 12 años Mi compa cuando tiene novia Bien dicho Se estrena Una nueva serie de Marvel Su inicio es normalito Tiene un capítulo Que la rompe Y se vuelve la mejor serie Tiene un final mediocre O que pudo ser mejor Y la serie es olvidada ¿A dónde ibas? Goku No te vayas a morir Ni que fueran los exclusivos De Sony Una semana después De su lanzamiento La verdad Yo hablando dormido Mi hermano con miedo Hermano Cuando éramos chicos Y todos comíamos En una mesita Con todos los primos Igual que en los viejos tiempos Igual que en los viejos tiempos Cuando te dan un folleto Para que dejes de fumar Y te lo What? Joder Eso sí es de gangsters De gangsters Sabías que si tienes mala caligrafía Es posible que tu cerebro Este trabaja Ajá Yo es que todo esto Yo no me lo creo Yo lo siento Pero es que no me lo creo Profe ¿Podría explicar el tema? Lea en el pdf Y le dije Olvídelo amigo Gracias por nada Y salí de allí corriendo Cuando los ladrones Nunca pudieron robarle A mi pobre angelito Porque se llamaba Kevin Jajajaja Tú no tienes poder aquí Ay Exclamación Ahí Lugar Ay A ver Tan difícil es Pero qué imbécil Mi mamá obsesionada Con que le dé un nieto Yo tranquilo No sabiendo que nuestro linaje Morirá conmigo Estoy tan orgulloso El demonio de mi cuarto Cuando escucha un ruido Que no lo hizo él ¿Escuchaste? Quiero irme de aquí Yo Digo que soy ateo Y creo en la ciencia Yo cuento que se cae algo A las 3 de la mañana Ay por Dios 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 Imbécil Les arruinaron mi noche Finalmente llega a México El epidemiólogo Que trató las 7 plagas de Egipto Estoy en una videollamada Por favor no haga ruido Cuando le pides al cerebrito del salón Que seleccione al mejor estudiante Porque yo soy el número 1 Después de ahorrar por 4 meses Por fin pude comprar un nuevo iPhone 12 Y lo encontré con un descuento del 40% No seas tan crédulo McFly Anoche soñé contigo Ah si Y que soñaste Ah no lo recuerdo Ella no lo sabe aún Pero va a ser mi esposa Mis padres me dicen la verdad De que Santi y los reyes no existen Y que siempre han sido ellos Yo a los 20 Tienes derecho a un deseo Deseo salir de Latinoamérica Y estar en un lugar Donde no haya violencia Ni inseguridad Como que ya me dieron ganas De volver al país Eso te lo merecías Aparece tema serio en el mundo Tomarlo en serio Hacer memes El hijo esta El profe cuenta un chiste Mira nada más Ya llegó Don Comedia Jaja Buen chiste profe Regalos para mi suegra Regalos para mi suegra Regalos para mi suegra en su cumpleaños Regalos para mi suegra en navidad Regalos para mi suegra en su cumple Aléjate de mi hija Maldito dogadito No se como se fijó en ti Pinche pelón malviviente Por un demonio Lo que faltaba Y recuerden amigos Si nadie importante los vio ayer Pueden usar la misma ropa Hoy Inteligente no Nuevo reporte Indica que Amber No descansará Hasta unir a Johnny Depp Y su carrera Todo el mundo Llegarás a él Por encima de mí Y de mí Y de mí Y de mí Y de mí Película de terror clásica Película de parodia Escena de pechos Y sexualización Si pudieras enviarle Un mensaje telepático A todas las personas del mundo ¿Qué sería? Actuaría una conversación Entre dos personas Que estén hablando De reiniciar la simulación Pero luego entran en pánico Cuando se dan cuenta Que su conversación Se escuchó en la simulación Eso es lo más malvado Que podría imaginar La chica me recuerda A mi exnovia Que falleció hace dos años Ver este video Me hace llorar Lo veo todos los días Recuerdo que se lo había mostrado Por su parecido Con la chica del video ¿Quién diría Que sería la única manera De recordarla? Cuando vas a las albercas Y tu mamá te habla Para comer un sándwich Yo ¿Qué personajes Derrotan a Goku? Un wey random Mi amigo El jefe final No puede estar más cabrón El jefe final Ya valió Madres Entonces Ya valió Escucha ¿Quién logras controlar Tus sueños? Ahora La realidad Puede ser Como yo desee Yo explicándole Todo mi conocimiento De Spiderman Una morra Que conocí en la fiesta Tarado Lo asustas El wey Que el profe dejó a cargo Reprobando la mitad Del salón Y así Este curso Sería el mejor De todos Y yo seré El dios Del nuevo curso Esta cosa lo sabe todo Los otakus de verdad Nunca se llaman A sí mismos otakus Y aquellos Que se denominan otakus Solo están desesperados Por pertenecer A un grupo O seguir modas Hablando la caracola Mágica A ustedes ¿Cuál les parece El planeta más hermoso Del sistema solar? Conozco la tierra nomás Por cuestión económica No he podido viajar A otros aún ¿Viste eso? Si Eres muy avi Así que ¿Quieres problemas? Pues problemas Vas a tener Ciclistas Recorre 7.3 kilómetros Cada fin de semana Si le tocas el cladson Se molesta Su bici tiene 9 velocidades Y es liviana Siempre huele mal Si pasa algo Te graba y te expone en el face Su esposa está harta De su bicicleta Termo de acero Enox Con agua del garrafón El señor de los tamales Recorre más de 14 kilómetros diarios Si le tocas el cladson Acude a tu llamado Maneja una velocidad Y con peso Siempre huele A deliciosos tamales Pasa algo Te parte tu madre Todas las señoras Esperan su llegada Cuando te hacen fiestas De cumpleaños Y tu tío Ya se pone borracho Tenga mijo Sé que no es mucho Pero cómprate algo Por tu cumple No tío Así está bien No se preocupe Agüemo Deme más dinero Agüemo Si excelente Yo a los 8 años Cuando sea grande Voy a viajar Por el mundo Yo a los 20 Ma Me prestas Para unos chetos La vida no es como la imaginé Los aventureros novatos tenemos ingresos inestables Dormir en un establo es de lo más común Yo de niño metiendo los dedos en los teléfonos para ver si encontraba dinero Creí que yo era el único Cuando ya no tengo un tema de conversación y no sé qué más decir ¿Te gusta el plan? Perdón, eso fue incómodo Hórralo de tu mente Tú lo sabes, yo lo sé, supéralo ¿Entonces tu plan es seguir subiendo memes hasta que alguien se enamore de ti? En efecto, mi estimado ¡Pam! Plan maestro Mis padres contándome que caminaban 10 kilómetros para ir a la escuela Yo contándole a mis hijos que sobreviví a una pandemia con el gobierno más inservible de la historia Una larga y sangrienta historia Para ser honesto estuve ebrio en su mayoría La maestra después de una buena noche de placer A ver, jóvenes, me duele la garganta y no puedo gritar Éramos tan inocentes como para entenderlo Vaya, eso explica muchas cosas Efectivamente, solo creciste para los lados Ma, diles, diles que no soy gordo, que soy fuertecito Cuéntales de tu familia que todos eran gorditos hasta que crecieron Oh amorcito, te mentí Hola, ¿cómo estás? Bien doctor, gracias Entonces dárguese de mi consultorio ¡Qué pésimo servicio! Y aún así prefiero el che frío que el calor ¡No puedo hacer tanto calor! Las personas que lloran viendo películas son, en realidad, las más fuertes Mira wey, de puro ver coco Cielos, que macizo Cuando tienes las tres consolas Pero se va la luz Y eso que decían que nunca iba a servir para nada Embarrarte de nu... Ja, no, gracias Yo prefiero... ¡What! Joder, qué asco de verdad Es que me da... Me da mucho asco Productor de cine animado Influencer Actor de doblaje profesional ¡Buena jugada! ¿Cómo hablar con un fan del horóscopo? ¡Por Dios, qué gran idea! ¿Cómo no se me había ocurrido? Gritan, distorsionador De realidad más poderoso La que voltea Al que le hablan ¡Las cosas como son! Mis compañeros Diciendo que la respuesta Es la A o la D Yo que puse la B ¿Qué carajo? Nadie Absolutamente nadie Mi compa dando consejos No le rompas el corazón a nadie Solo tiene uno Rompe los huesos Tiene dos quintos seis ¿Ah, sí? ¡Pues dame aconsejo! Yo agitando mi plato de bistec Frente a mi compa católico ¡It's over! Yo invito a mi amigo de pelo largo A cenar a casa Mi papá Y la vieja esa ¿Cómo se llama? Soy vato Y ya Y se chingó Así es, bro Yo solito Enfrento mis problemas emocionales Y mira Soy el éxito Bueno, lo intentamos Cuando la banda Sabe que no tomo ¡Qué buen servicio! Cuando ya no tienes dinero Pero tienes mucha fe ¡Jesucristo te quiero, nene! Yo tratando de dormir Un güey A las 3 a.m. Con su ruptuneado ¡Quieren callarse! Así es, bro ¿Cómo supiste Que escucho A las Blackpink Para verle las piernas? Nadie Absolutamente nadie Ardillas Les puede enterrar Una nuez O bellota Chale ¿A qué venía? Retos en 2017 Bulletfly Challenge El suelo lava Manekí Challenge Retos en 2024 Sobrevivir Top 5 personajes Que derrotarían a Goku Oh my god Esto va a ser épico Papus Sekai Una almohada al piso Mi perro Mirada con intenciones De reproducirse Literalmente Hace más De 50 grados centígrados Las cigarras Como que me dieron ganas De molestar a todos Con mi ruido Molestar a todos Con mi ruido Descubren A muñeco vigilante Cuando estoy mostrando Mi colección Y escucho ¡Eso es para niños chiquitos! Inmediatamente yo ¿Por qué siempre Que reinicio Tiene que estar usted esta vez? Créame profesora Yo me he hecho esa pregunta Los últimos dos reinicios El ser humano Creador De este reloj solar Es sin duda un genio ¿Cómo va para saber La hora en la noche? ¿Le pones el flash del teléfono? Es obvio Lo seguí media hora Y nunca se transformó Son expertos ¡Expertos Bob! ¿Un videojuego Se vuelve odiado? El pibe intelectual El juego es bueno Pero su fan no lo arruina ¡Sí, sí, sí! ¡Cállate babosa! Los estudiantes De turno matutino Esperaron el transporte Señora Solo venía a visitar A su hija Sí, sí Díselo juez Rosadito Mi homení en TikTok Para que mi amiga Pueda enviar mi TikTok Por ahí Y ahora estoy así Compartió Más de 99 videos Yo agitando a los 15 jefes Del terraria En frente del jugador De Minecraft Mejores formas De tranquilizar A una persona Yo al ver Que mi compa No aguantó Aguántese Como los hombres Parece que el cuerpo humano Solo resiste 96 quacks Jaque Mate Buenas tardes ¿Le gustaría cambiarse A Movistar? Yo ¿Cómo es posible Que dos pinches años Estar chingando La madre Cada rato Cabrón Ya me tienes Hasta la madre Oye ¿Estás seguro De que puedes usar La nueva impresora? Claro que sí Cinco minutos después ¿Y ahora qué hiciste cabrón? ¿Le echo agua? ¿Qué haces bebé? Jugando con mi pajarito Uy foto Damas y caballeros Frente a ustedes La única razón Por la cual Hotel Transilvania Sigue siendo Medianamente relevante Cosa bonita Cosa bien hecha Cosa hermosa La consola Que marcó La infancia De todos Así es Hablo del Tetris Igual que en los viejos tiempos Igual que en los viejos tiempos Mientras tanto En los sótanos Del Vaticano Se moverá Sé que se moverá Cuando según yo No tenía tarea Me meto a la plataforma Y ya hasta reprobé Sala Ahora qué pedo A ver a ver ¿Qué pasó? Todos en la fila De revisión De la policía El que está al final Sabiendo que le van A sembrar algo ¿Ves? Eso es racista Tengo razón Pero tienes razón Mi papá gritándome Que no le sacuda la seña Mientras se está cambiando El foco Tanjiro matando Un demonio Hichigo matando Un holo Bueno, entra Profe Se la... Va, va Digo que se la... Con el tema de hoy Gracias joven ¿Piensas que yo...? ¡No se me acerque viejo cochino! Enventa 140 niños De 4 a 5 años FBI Enviad aquí Al mejor agente Acabo de ver Una cosa espantosa La mamá La mamá de mi amigo ¿Tienes hambre? Mi amigo No ma, estamos bien Yo ¿Eh? Tobey Maguire y Tom Holland Agitando su trilogía Enfrente de Andrew Garfield Cambio por Cell Condición para que te acepte a entrenar Cayo-sama Había una vez un pollito Que respiraba por la cola Se sentó y se murió Puedes reírte con toda la confianza ¿A qué te refieres? El Roshi Tráeme un cuero ¿Esto parece ropa interior? Pues no Se te ve muy bien Es el uniforme que usan todos mis alumnos Cuando lees It de Stephen King Cuando lees El resplandor de Stephen King Cuando lees Te das de Carlos Treja y Casco ¡Tengo miedo! Mi sueño Hecho realidad Nadie Yo en todos lados Oye güey Me ando meando Sabes Yo también Soy un adulto independiente Con gusto Bien de mentes Uno queriendo Tener un viaje tranquilo en avión Güey Voltea disimuladamente Ya es viernes ¿Eso te emociona? Cualquier emoción por el viernes Prueba que eres un esclavo involuntario De esta construcción social Que llamamos semana El viernes Es solo una exagerada distracción Para que no te des cuenta Que eres un háster En una rueda Mucha emoción Por el viernes Demuestra que vivimos en una jaula Yo no sé si esto Es gracioso Si es triste Yo después De volver Un saludo Que no era para mí Sino para el que estaba Atrás mío Yo después De estar Dice y dice Que amo la soltería Y que es lo mejor Estar solo Quiero afecto Estoy totalmente solo Estaré solo Para siempre Yo Lavo los platos Alguien Agrega un plato Yo ¿Qué ha hecho la gente? Para que así podáis conocer Al peor ser humano De la historia Hora de tomar una ducha ¿Hombres? Champú 9 en 1 Mujeres Jabón para el hombre izquierdo Que tomes conciencia De que somos La última generación Que puede hacer algo Para evitar Que el planeta Se vaya al carajo Esto no es un meme Debemos impulsar Un cambio En nuestros hábitos De consumo Y obligar un cambio En el sistema actual Yo Le beso Luego de mirarnos A los ojos Por un tiempo El oculista Y aquí En occidente Es todo lo contrario En China Tener un iPhone Es sinónimo de pobreza Y poca educación Te explicamos el porqué No mames ¿Cómo que el aguacate Cuesta 78 el kilo? ¿Puede un hombre Diferenciar El verdadero O falso orgasmo De la mujer? ¿Todavía estamos tratando De diferenciar Entre el cilantro Y el perejil? ¡Qué difícil es! Cuando estás discutiendo Bien feo con tu mamá Pero llegan visitas Sorpresa Ella seguro Está pensando en la otra Yo Los rubios Tienen su pelo amarillo En todas partes Incluso en los huevos Esas preguntas No me dejan dormir En la noche Marvel revela Que la muerte de Iron Man No es la única forma De detener a Thanos Águila devora Una serpiente En Parque Nacional De Sudáfrica Bueno pandilla Nos mudamos a Sudáfrica Empujen Empujen Bueno ¿Y qué hicieron En la pijamada? ¿Cuál pijamada? Lo pijamado Ah La pijamada Algo anda mal Alguien de habla inglesa I broke my pin Yo todo en intelectual Se le rompió el nepe Sí El pobre no es muy brillante Cuando tu novia Está enojada contigo Dile Mi ex no era así Top 5 pasos Para conocer a Maradona Recuérdenme como un héroe Yo agitando Mis APKs Enfrente de mi amigo Que usa iPhone Se acabó Apa Desde entonces Freezer odia A los Saiyajins Eso lo explica todo Perdón Me dormí No pasa nada ¿Qué haces? ¿Por qué será Que el control Está fallando? ¿Una semana antes? ¡Acción Turbo! ¡Acción! ¡Acción Turbo! Cuando los intolerantes A la lactosa Se dan cuenta De que viven En la vía láctea ¡Noooo! Nadie Los circuitos En Mario Kart Todos dicen Ja ja Qué bueno está tu meme Pero nadie dice Ja ja Qué bueno está El de los memes Estoy empezando a creer Que es una pérdida De tiempo ¿Qué significa Modo Samuro Sexo Activeru Disculpe ¿Cómo se ha puesto Usted tan fuerte? Con ejercicio Y yo creí Que mis chistes Eran malos El pastel de cumpleaños Del que usa brackets Cuando te enteras Que los humanos Resuelven sus problemas Hablando y no peleándose En el techo A las 3 de la mañana Imposible Las 50 sombras De Grey Vaya chistes De mierda Te lo juro Es que me ponen Hasta agresivo Voy a vender Todas mis sillas Total A ti ni siquiera Te importa Cómo me siento Lo siento Señor y señora Balmer Su hijo Nunca va a poder Caminar Pero será Un muy buen Comediante ¿Qué tengo doctora? Un corazón Lleno de mucho amor Es adorable Me dejó en visto ¿Y qué hiciste? Le mandé otro mensaje ¿Qué chingados te pasa? ¿Tienes caja en la cabeza? Si adivinas el superhéroe Nos hacemos novios Lánzate la araña Tiene un símbolo De una araña Podría ser cualquiera Gwen Cuando vas a las clases Los jueves Y The Shrek Y te toca teórico Ha de ser muy divertido Ir contigo al cine Yo Ay pero ¿Cómo eres Pendejo? Computadora Presiona cualquier botón Para continuar Yo Presiono el botón De apagado Computadora Lugares que nunca Olvidaremos ¿Somos tan viejos? Sí Jejeje Willy Smith Cachetea a Cris Rock El don Cosnita demandas De manutención Y violencia Intrafamiliar Yo era lo mismo Por mi esposa Ya te vi Homero Es muy bonito Nadie Yo después de fallar La operación Que decía ¿Cuánto es Uno por cero? Abuelito ¿Podemos jugar Con sus Spiderman? Yo con 60 años No mijo Hola Ya revisé tu trabajo Mario ¿Cómo se llama el anime Donde sale la chica Con orejas de gato? Nekopara Estimado alumno Hay una imagen Circulando por las redes sociales Sobre una pregunta Que le dicen Son de broma Me gustaría saber ¿Por qué hizo público Aquel comentario? A llorar con tu mamá Mi mamá ¿Qué bonitas horas de llegar? Yo Solo vine por la bocina Jefa Vamos a ver Si tu historia Te va a salvar De la putiza Que te voy a dar Cuando cumples 18 Y entras Al juego de la vida Este juego Solo se detiene Ante una emergencia Llorar No es una emergencia A la chingada Ya no puedo más Esto va hasta la madre Esto no está funcionando Me están haciendo ver Como un pendejo Nos regresamos para mi casa Esto seríamos Yo y mi panita Jugando al minecraft Si tan solo el culero Se tomara la molestia De hacer una cuenta De microsoft ¿Qué dijiste? ¿Estúpido? Si tiene más de 30 Y vive con los papás Bandera roja Tengo 35 Y llevo la obligación Del 90% de gastos De la casa Incluyendo Mercado Servicios Predial Mi madre nunca trabajó Y no tiene ingresos Y mi padre Tiene una pensión Feopérrima Perdón Por no dejarlos morir de hambre Y vivir solos Porque es lo que un hombre hace Bien Yo aferrado a mi juventud ¿Eres fiel hijo? ¿Eres fiel hijo? Roto y oxidado ¿Y cómo es tu mamá? Yo Pues ella se come la pizza así Yo viendo Cualquier película de tarot moderno Yo intentando ver Mujer Casos de la vida real Eso si da miedo Asustado Yo en perfecta Armonía con mi vida Amigo Deja mentar Soy un hada ¿A qué es eso? Prácticamente Cualquier personaje Después de hacer explotar algo Mi mamá Tranquila Que mi hijo le hace el favor Yo Estás pendejo Ahí te ves wey ¿Eres un personaje random? ¿Apareces en dos números? Sony te da una película Con Bad Bunny como protagonista Ella Vamos a mi habitación A buscar mi cargador Yo Mejor toma el mío Que está aquí Y un año después ¿Qué? ¿Qué? Otra vez Me quedé dormido Y no fui a correr Ya con este van cuatro años Buscando que de alguna manera Tu hoja se desaparezca en los comerciales Yo en el día de mi boda Yo en el día que Sony pierde los derechos cinematográficos de Spiderman Qué elegancia la de Francia Yo quiero un café bien oscuro Pero se pasaron O está muy bien hecho Me gusta Pero me asusta Por eso No me enamoro por internet Es un tío Era 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 un tío disfrazado Bueno, 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 bueno Que acabo de ver Ay amiga No sé cuál de los BTS es más lindo Los BTS Yo soy vos Yo soy vos Yo soy vos Yo soy vos Yo Decidanse ¿Quién de ustedes es vos? Yo Al que no cante No le toca pastel Yo Hola amigos Esta es una que todos se saben Cuando llamas tanto por tu apodo a tu amigo Que se te olvida su nombre verdadero Increíble ¡Hombre araña! Le dije que araña humana No me interesa No, porque dijo mal mi nombre Nadie Las fotos en la pared del peluquero Eso es estilo Lo demás es tontería baby Me entero de que hay un chisme sobre mí Mis estados un segundo después Por detrás me difaman Y por delante me la ¿Qué rimas? ¿Qué flow? ¿Qué arte por Dios? ¿Qué haces? Vamos, levántate Ve hacia él y golpealo ¡No! ¡Fuera! ¡Impulso de idiotes! Muy malo Limpia bien Pero es muy doloroso Prefiero seguir usando papel higiénico ¿What? Pueden cuestionar mis métodos Pero no pueden cuestionar mis resultados Oye, tu cuerpo es 70% agua y casualmente tengo sed Me gasté como 100 pesos para poder conseguirlo Y cuando por fin encuentro el cupón de producto gratis en mi bimbo ¿No me lo quieres canjear? No me parece justo ¡Eso no es asunto mío! Examen de ingreso a la universidad Trabajo, exámenes de prepa, obligaciones en mi casa Yo haciéndome ¡Ugh! Esto es bien Yo pasando a resolver un ejercicio al pizarrón El profe en la vida real Tranquilo, mejorarás para la próxima El profe en su mente ¡Con la uva que hajimete mi tazo! Jugadores del GTA cuando cometen 10 robos y los penalizan con 20 años de cárcel Este juego apesta Cuando voy a jugar el juego de peleas con mi amigo y no sé los controles ¡Chingaderas al azar! ¡Vamos! ¡Qué habilidad señor! Onceavo lugar Primer lugar A ver si esto es de tu talla, amigo enorme Mi compa ¿Dónde estarán todos mis encendedores? Yo en mi cuarto con mi nuevo cuadro Necesito uno de esos Cuando te gusta mucho un juego Ya ni modo, vamos a jugar ¡Un clásico! Profesoras de cualquier materia Profesoras de inglés No puedo negar ni confirmar eso No sigas haciéndote tonto porque ahora mismo te había hablado Les presento la última temporada de Shingeki no Kyojin Mapa, es la tercera vez que anuncias la última temporada Ya no, hijo No te creo China va a desviar un asteroide que viene hacia la Tierra Cuando las chicas ven a los chicos Cuando los chicos ven a las chicas Cuando te cuentas con tu ex y llevas puestas tus cosas Película de Mario Bros Se retrasa a abril de 2023 Aquí comienza la fila La NASA pone la fecha de destrucción de la Tierra El 6 de mayo del 2022 Ya no, hijo No te creo Un wey se para enfrente del semáforo Y no deja pasar Sí, random ¡Apartense! Voy a bailar Yo y mis hermanos Después de que nuestros tíos Nos dieran 100 pesos Mientras estaban borrachos Sí, bro Yo pasé todas mis materias Y ando bien normal Estaba bien fácil Me puedo bañar mil veces Pero ese olor a fiel No se me quita Mmm Good smell Forever Mi Cruz Me gustan los chicos con ojos de colores Yo Esto se atrae a las chicas Nadie La que enseñara practicando Su entrada con los chambelanes Tiempo de vals De ser el tiempo hacia atrás De ser lo de siempre Yo protegiendo La moto de mi compa Fans de Transformers Maldición No están mirándome a mí Están viendo mi moto Yo Rompo un plato Yo Ojalá mi mamá no lo vea Mi mamá detrás de mí Tú contas 5 tratamientos capilares El metalero que no se baña Nadine El 95% de los protagonistas de los animes Alguien Dándome señales De que le gusto Yo Alguien Qué rico hueles Qué perfume usas Yo en corto Cuando a tu alrededor Se está yendo al carajo Pero tú bien feliz Si todos vieran Tu sonrisa como yo Ningún astronauta Volvería a buscar las estrellas Chicas Cuando un hombre entra Accidentalmente a su cuarto Chicos Cuando una mujer Entra accidentalmente A su cuarto Cuando alcanza A conectar el celular En 1% Cuando te asomas A la ventana De tu vecino Y ya tiene luz Y tú todavía no Cuando te engañan Pero solo por mensajes No me siento cómodo No me estoy sintiendo ¿Peleas en la escuela? ¿Mi mamá? ¿Mi papá? ¿Quién ganó? Niño gringo Cuando ve llegar a su compañero Tú también huyes Y quieres salvarte Gwen apagas la alarma Y te duermes 5 minutos más ¿Acaso tú No temes a la muerte? El Capitán América Luego de ser descongelado Viendo como una mujer Comienza a dar su opinión Sin pedir permiso Clonópolis La capital del clon ¿Qué mamada? Es el mejor nombre de la vida Di que eres cristiano Sin decir que eres cristiano Escogido de Dios Grandes promesas tienes para ti ¡Sí! Vaya, no encuentro fallas En su lógica Videojuego Finaliza la misión Sin que nadie te vea Jung Yo soy grisexual Y no me atraen sexualmente Ningún género ¿Qué es grisexual? Que le gustan los grillos No mames Ese cabrón Si se pasa de lanza ¿Borrarías los recuerdos De tu ex Por una Play 2? ¿Otros? No Jamás Yo ¿Está chipeada? Ah caray Eso sí me interesa Solo es una pálida Homero No me llames por veces Que bien Mi papá está muerto Estudiantes Be like Realmente desearía No estar aquí Yo Después de destrozar Los sueños De mi sobrino Explicándole La cruel realidad De la vida Y por qué estaba aburrido Es por tu bien ¡Tarado! ¡Lo asustas! Nadie Los católicos En Semana Santa Los demás Que apenas Se acordaron De que había tarea Un güey pidiendo la tarea Están condenados Sí Guachen Banda Max Como el Metal Slug 3 En la cueva De la misión 2 Un recuerdo muy hermoso Gracias Yo yéndome a bañar Con voluntad propia Mi mamá Lo veo Y no lo creo Imposible Le pongo shaders Al Minecraft La cucaracha Viviendo en mi computadora Netflix unirá a Henry Cavill Y Jason Momoa En The Witcher Mi heterosexualidad Ya no quiero verte Nunca más La profe de biología Dice Los pibes del fondo Nadie Absolutamente nadie Mis riñones Después de tomarme una coca Otro día más de vida Pero ¿A qué costo? Sí Venga el líquido Venga la peña Los chicos filosofando Después de la paja Lo tenemos todo Y no tenemos nada Ella Soy muy fea Y nadie me quiere Yo me feo que la paja Bro Yo digo que si la conquisto Soy todo un galán Yo cuando me preguntan ¿Cómo hice para ganar Todas las materias Si no hago nada en el colegio? Todo es gracias al esfuerzo Dedicación Entrenamiento Y mi pinche verdura Objetivo Respetar las opiniones De los demás La opinión de los demás Película animada Igual A para niños Mano Tú estás pendejo ¿Qué hijo? Requisitos para poder jugarlo ¿Otros juegos? Doom Mío Necesitamos que donde vayas a jugar Tengas pantalla Pero no obligatorio ¿Dónde hay que ir Para conocer A tu actor favorito De Marvel? ¿Dónde hay que ir Para conocer A tu actor favorito De DC? Las cosas como son Ella ¿Vamos arriba? Yo Ok Ella ¿Tienes protección? Yo ¿Para qué? ¿Qué hay arriba? ¿Quién anda ahí? ¿Amigo O enemigo? Maestro Joven ¿Me debes 6 materias? ¿Dos proyectos? De eso depende Su nota final O repro Ya lo sé Maricón Ya lo sé Llega un cliente Empezando el turno Con un billete de 500 A comprar Una coca de 600 mililitros El fondo de la caja ¿Imbécil? ¿Te crees muy gracioso? ¿Me invitan a salir? Yo Ahora Me toca bañarme ¿Cuánto? Ya lo aguanto ¿Mi entrenador? Yo Bueno Lo intentamos ¿No contaba mi teléfono? Mi teléfono ¿Cómo llegó allí? Psicólogo Tú no eres Batman Lárgate de acá Yo en corto ¿Qué onda mi amor? ¿Jalas una cena romántica? ¿O qué? ¡Qué delicioso! Regresame a la primaria Ya sé qué hacer Siempre ando con el fútbol En la cabeza ¡Güey! Adivina qué acaba de pasar Ahorita en la madrugada Si eres de miedo Te voy a bloquear ¡Ay qué miedo! Yo me voy Y dígame ¿Es muy aburrido Hacer un halcón? Al contrario Yo en la cárcel Viendo llegar a mi mamá ¡Hombla! ¡Ya valió madre! Yo en la peda Explicando por qué los dinosaurios Tenían orejas Mi novia No digas mamadas Mary Jane Yo no lloro por nadie Inteligente, ¿no? Y pensar Que antes me dejaban visto Señor Qué suerte tienen algún Cuando eres un superhéroe ¡Jerry! Pero estás en Marvel Zombies No, Jerry Eres un juguete ¡No puedes volar! Con marihuana sí, güey ¡Tú eres un juguete! Con marihuana sí, güey Gringo El presidente de México Es el más joven que he visto El presidente ¿No estaban extintas esas cosas? Joven usó app Que te vuelve anciano Y le salió la cara del vecino A ver, a ver ¿Qué pasó? A los huevones les decíamos Que te mantenga el gobierno Porque creíamos Que eso nunca iba a suceder Oh, mi Dios Está pasando ¿Qué? ¿Qué está pasando? Dije que esto pasaría Lo predije en uno de mis streams Niños de los 90 Cuando encontraban una maquinita Que abajo en la pantalla Decía free to play ¡A cueva! Wonka Dijo ¡Gócenlo! Nunca entenderás mi dolor Tiene razón Es pajero Todos lo odian Le cobran por ver a su waifu Se le paró imaginando A su novia con otro Aqua ¡No molestes! ¡Maldición! ¿Cómo terminé así? Me rechazó y encima No me aceptó el regalo ¡Qué cul... Al menos te hubiera aceptado Las flores ¿Cuáles flores? Las que le ibas a llevar Para eso te di la cartolina negra No me es Yo le llevé un pollo ¡Esta se atrae a las chicas! De seguro sueña con otra Arreglan el techo de una iglesia en Ascoli, Italia Y aparecen pelotas caídas y perdidas a lo largo de 45 años Entre ellas una original del Mundial 78 Pero... El Mundial 78 fue en Argentina ¡Bum! ¡A que patearon feo! ¡Mira donde mandaron la pelota! Esto... Esto me ha hecho gracia Lo admito Bueno, estás cateando con tu compa y llega tu mamá a la escuela ¡Ay! ¿Qué está sucediendo? Y quiero una explicación No gay Subes tu meme al grupo de Ansu Tops Sale en el video Ansu se ríe y cuenta una anécdota Es quemando al Brian y él le hace segunda Agua lo lee y lo comenta Dios mío Creo que tengo que pellizcarme para ver si estoy soñando Yo todos los días cuando despierto Y bueno, a iniciar un nuevo día A vivir mi vida al máximo como siempre Porque nunca sabes cuándo puede ser tu último día Buenos días estrellitas La tierra les dice hola Escuchar música de noche en Latinoamérica En cualquier otro lado ¡Cállense ya maldita sean! ¡Dejen dormir al prójimo! No puedo guardar durante la misión La misión dura hora y media ¡Se va la luz cuando estoy a punto de terminar y pierdo todo el proceso! Quiero morirme Me encantaría morirme ahora mismo Ansu aparece en un fondo otaku Perfecto Ahora nadie sospechará que soy otaku Y hasta creen que ese es mi cuarto Ese vato se ve que rico ven Tres, cuatro monitores Rico siempre humillando al pobre Llega Semana Santa Tu abuela cinéfila El cine despertó ¡Crumes! ¡Doña cálmese! Así es Yo usé a la Z desesporada de escudo Ya Michi Déjame ver la tele Híjole Yo creo que no se va a poder ¡Ey! Este juego es muy divertido A ver ¿Qué estás jugando? ¡Malditos traumas de la niña! ¡Ey! ¡Suéltalo! Ese es el morro que no me gusta Pero me gusta gustarle Padres, los juegos de ahora son muy sexuales, en mis tiempos no había tanto de eso como ahora Los juegos en sus tiempos Si saben que uno es caliente, ¿por qué ponen este tipo de material? El señor de los helados preparándose para salir en el día más infernalmente caluroso de la historia Jugar tranquilo Completarlo sin que te toquen Coreanos Yo desayuno el peligro Los únicos Diegos respetables Diego, la tortuga que tuvo tanto sexo que salvó a su especie y se retira Diego de la era de hielo Si, Diego, el Diego que me robó las películas de Max Steel no se debe respetar jamás Porque también me hizo comprarle boletos a Sales y un novio para la de Spiderman en diciembre y no fueron Y en la VIP, en la VIP Te voy a encontrar Y voy a hacerte pagar por lo que has hecho Diez personas que nacen solo una vez cada mil años Esta cosa es real, hijo La profe en la primaria ¿Cómo se deletrea? Naranja Yo, el color o la fruta Si, el pobre no es muy brillante A veces veo una cosa y me pregunto cómo es que llegó ahí ¿Y ese idiota quién es? Me colgaste Se me acabó el saldo, amor ¿Cómo se te va a acabar? Si yo era la que te estaba llamando Chale, ya la cagué, ¿verdad? Wait, ¿todavía haces carteles? Quiero uno que diga Feliz San Valentín al único amor de mi vida Ah, sí Todavía hago Prepárame, siate ¿Ah? ¿Por qué no tener varias parejas? Tengo suficiente para todas Oye, si tienes una compañera debe serle fiel Y en tu caso dar gracias Foto de turista inglés en Japón Que pagó por usar una armadura de samurái auténtica Fue una foto La foto es de 1890 Lo que convierte en el primer otaku documentado La foto es de 1890 Lo que lo convierte en el primer otaku documentado de la historia Pobre diablo Creo que voy a ir a burlarme un poco No sé si todo esto es muy caro O yo soy muy pobre Hasta acá me llega el olor a la pobreza Estuve rebuscando en las cosas de mi papá Quien hace poco falleció Esperaba encontrar algunos cómics que pudiera vender en Ebay Pero me encontré un viejo Game Boy A él le encantaba jugar Tenía dentro el Pokémon Blue Y entonces Hey, ¿por qué no? Comencé a jugar la última partida que dejó mi papá Su equipo era terrible Un Zubat, un Ratakade, un Beedrill y un Blastoise Su Blastoise tenía mi nombre No llores, no llores, no llores, no llores, no llores, no llores Yo usaba en la fracción más mínima de un dibujo el color rosa Mis compañeros de primaria Es lo más homosexual que he visto en mi vida Rusia crea el primer rifle del mundo que elimina blancos a 4 kilómetros de distancia Bueno que sí, Prieto No mames, ese cabrón sí se pasa de lanza Yo prometiendo un dibujo Mi amigo Mi amigo a quien todavía le debo un dibujo Eres un asqueroso amigo y un pésimo esposo Júas, jugas por cada cosa estúpida que veo Tendré un peso en este bote de mayonesa Imagina nacer en enero y esperar todo un año para cumplir años John, acéptalo Es un hecho Will Smith es sim de una mujer que no lo aprecia en lo más mínimo Brie Ay no, tus brie me asustan ¿Qué se te ofrece? Ah, ¿qué con eso? La propia planta comiendo carne Y tú jugando a ser vegetariano Soy vegan nivel 5 No como nada que produzca sombra Vaya Mi cara cuando... Mi cara cuando aún veo gente decir que el rediseño de Sonic es una estrategia de marketing Menos, ¿tú estás pendejo o qué hijo? El poder de unas abritas Es que hasta me encaras ¿Te parece que somos ricos? Buenas tardes Buenas tardes, señor Vengo a apagar la luz Ah, ¿están seguros que esto es chistoso? Jugadores de fútbol después de recibir una patada Ay mamá Ay mamá, no siento las piernas Pilotos de Fórmula 1 después de estrellarse a 300 kilómetros por hora y salir del coche en llamas Eso no me dolió Mi amigo viciado al juego Mi amigo que hizo que perdiéramos Yo Ay por Dios, me están matando Yo preguntando al profe si puede repetir lo que dictó El profe todo un concha sumare Ah, como chingas, Topi Este, entonces serían unas Pringles, dos esponjas, un guante de látex y lubricante ¿Qué compra tan rara? ¿Debería preguntar para qué quiere esas cosas? No la entendería Yo con 25 años Un juguete que siempre quise pero nunca me compró No, yo me compré un Elementor gigante Es mi sueño desde que era pequeño Mira mamá, un arcoiris No lo estés señalando que te van a salir granos en el dedo No tengo pruebas pero tampoco dudas Gracias por cambiar mi vida No soy real Lo sé, pero eres mi inspiración Me motivas todos los días a luchar A seguir adelante Eres mi héroe y me haces muy feliz Orale, este carnal si me comprende El ser humano no es tan Ser humano Gas pimienta Lo usamos para hacer barbacoa en la fiesta Y además de que es prácticamente imposible distribuir la pimienta sobre la carne El sabor es demasiado ácido e intenso La presión del chorro es muy fuerte, no lo recomiendo Y aconsejo usar un molinillo de pimienta común No cabe duda que es un estúpido Parece que no hay caballeros Caballeros si hay Lo que ya no hay son buenas películas de terror Cierto, cierto Sudadera de Free Fire Casco rosa Una itólica sin faros Novia trans Este hombre tiene el... ¿What? Es lo más homosexual que he visto en mi vida Te presento El Chemsificainador Top 10 armas prohibidas en la guerra La verdad no sé lo que hace Probamos ahora Yo Mamá, ¿podemos comprar un nuevo monitor? Mi mamá Ya en casa tenemos uno El monitor que tiene en casa Ah, ¿qué tenemos aquí? Tecnología retro Mi mamá ¿Quién está haciendo ruido? Yo a las 3 de la mañana regresando de reiniciar el wifi del vecino ¿Qué haces aquí? ¿Qué haces tú aquí? ¿Qué haces tú aquí? ¿Qué haces tú aquí? Cuando le ayudas a tu papá a arreglar el carro para aprender Pero solo aprendiste a agarrar una linterna y que te griten Vaya, no aprendí nada Yo explicando por qué necesito una PC nueva con un Ryzen 9 5900X RTX 3080 32 de RAM 3 terabytes y demás para mi clases online Mi mamá ¿Me quieres ver la cara de estúpida? Ni la NASA tiene esta tecnología Vienen del futuro, ¿eh? ¿Cuánto por la munición? Te mandé mensaje privado ¡Un clásico! Mi psicólogo El Michichems no existe El Michichems ¿Lo ven? Yo tenía razón, tenía razón, tenía razón Tu voz cuando haces planes con tus compas para pistear Tu voz cuando platicas a tu vieja sobre el plan No, cada año, año tras año Pues te gano este Todos, todos, todos Atojitos, a la matraca, con los Por favor, ya cámbiame Fue un regalo de hace más de 10 años Ya tienes empleo Compra una nueva billetera No, aún me sirves Déjame ir No 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 me hagas esto Cochiños Mi jefecita El perro está raro Yo, no está raro, está pende... El perro Dune es la mejor película del año pasado Tuve que darle 18 balazos Jugadores masculinos La chica que dijo algo por el chat de voz en el videojuego Mujeres estudiando historia Hombres estudiando historia Pueden cuestionar mis métodos Pero no pueden cuestionar mis resultados No van a entender, pero tampoco se los voy a explicar Chicas despertando Chicos despertando El mejor villano inspirado en un famoso Obviamente hablo de... Kira Yoshikage Si tú y yo no compartimos esos mismos pensamientos No pasa nada Hablemos Dialoguemos Y si no llegamos a un acuerdo Pues nos liamos a puñetazos Por favor señor Ya no me siga acusando Ya le expliqué como mil veces Que soy un simple chico con una foto de mona china Demasiado tarde Me abundaron las ganas de caldear Aquí voy ¿Por qué se están quitando las nuevas feras? Mi familia Socializa más Habla de tus gustos Yo hablando de lo que me gusta Mi familia ¿Les interesa lo que este piense? ¡No! Power up justificado Basado en una leyenda Que fue un plot twist grandísimo Así es Hablo de... El super seyajin ¿Verdad que te engañé? Yo Hoy si me duermo temprano YouTube 20 maneras de manipular a un hombre que no sabías A ver ¿Cómo piensas? No voy a saber ¡Ay! ¡Cuidado! Esa mujer es una comehombre Ver anime en 2022 Ver anime en 2007 Llegó con el cabello largo a la cena familiar Mi tía ¡Qué guapo mijo! Mi tío Nomás te faltó el vestido sobrino En mis tiempos le llamábamos Jotos Por favor No comas en la biblioteca La comida hará que entren las hormigas Y que aprendan a leer Y se volverán demasiado inteligentes Y el conocimiento es poder Pero el poder corrompe Por lo que se volverán también malvadas Y se apoderarán del mundo Yo quiero de lo que fuma este tipo Sonobis que Dol Así luce la escena Sin censura del segundo episodio Otacos y gente Sin af... ¡Qué miedo! ¿Qué es esa cosa de abajo? ¿Qué es eso? Gwen dejas de copiar la fórmula Marvel Y empiezas a hacer películas y series God Marvel ¿Qué? Ganamos Vod Un seductor misterioso aparece Y opaca todo tu trabajo Con una sola película El mejor personaje animado Basado en un panda rojo Así es Hablo de Uso Entonces yo Soy Tu maestro Lo que fue un villano cualquiera Para Saitama Para Dragon Ball hubieran sido 130 capítulos Dos ovas y una película Niéguemelo Fruta típica de Estados Unidos Atrapados en el acto Mascotos que casi les da un infarto a sus dueños ¡Cochiños! Ni me encontraron Lero lero ¡Adiós idiotas! ¿Sabías este dato? Koala Humano El koala es el único animal Que tiene huellas digitales Casi idénticas a los seres humanos Es apenas imperceptible La diferencia entre ambas ¿No te parece eso curioso? Andaba encuerado Porque hace mucho calor Y se me pegaron las Nalgas a mi silla Por favor Ayúdenme Esto no es un juego ¡Eres asqueroso! ¡Esa peste! ¡El mundo! ¡Me necesita! Lo que todos ven Lo que yo veo La muerte está ahí Yo la estoy viendo Mamá ¿Qué? Por fin tengo dinero Tenemos ¡Ey! ¡Eso era mí! Kids menú Jalitas ¡Cállese! ¡Tome mi dinero! ¿Es en serio que hay una ciudad Hecha de oro ubicada En las amazonas? Los incas Confía Confío en ti Con cada célula De mi cuerpo Españoles Después de ir a dicho lugar ¡Me trolearon! ¡Caíste! Banda Me compré una gallina Pero está medio rara No quiere comer maíz ¿Y esa cosa qué es? ¿Tú también lo ves? ¿Y eso qué es? Hagan bien la tarea Yo no voy a estar copiando cosas mal hechas Oye, oye Este güey Ahora hasta exigente te pones pendejo Hijo Te tengo una buena y una mala noticia La buena es que encontramos a tu gato La mala es que un pitbull lo encontró antes que nosotros Cosa que más me gusta de estos héroes Su prima Y recuerden Solo porque un anime sea famoso No significa que sea una obra maestra Como lo quieren poner los fans Hasta la próxima se les pide He-Man deseándoles Buena suerte Y buena salud Sorry bro Este meme todavía está en construcción ¿Están seguros que esto es chistoso? Usted véndame dos metros de terreno Yo me las arreglo El ingeniero civil Te la rifaste Fernando Una pareja en el parque Yo de morro en los columpios Yo pago el Gwyn Rar Los de Gwyn Rar Dios mío Creo que tengo que pellizcarme Para ver si estoy soñando Ay caramba Es real Usted nunca entenderá mi dolor Tienes razón Lo siento Tiene que esperar tres años Por la tercera temporada Que ya está confirmada Lleva esperando diez años Una segunda temporada Que no está confirmada Y nunca lo estará Arriba la esperanza abuelita Ser feliz Encajar en la sociedad Ah ya te vistas de caliente Oh las galletas de la fortuna Aquí son más exactas El kilo de aguacates Llega hasta cien pesos No es cierto Diles que no es cierto Lo bueno de esta lluvia Es que no va a salir Ese maldito perro En cualquier momento Pasa el perejo de la moto Wowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowow Jugadores de GTA antes Me pasé el chaquete a 3 sin ver el mapa Jugadores de GTA ahora Esta misión del GTA 5 es muy difícil La voy a omitir Que gay Yo, mamá, ¿no viste la comida para el perro que dejé en la mesa? Mi mamá No vi nada Mi hermano Estaba rico Que nos ha salido retrasado, tío Joder Will Smith al rato No debía hacer eso Maldición No puedo dejar que ese estúpido se salga con la suya Se va a arrepentir Los demás de mi clase con proyectos hechos en pareja durante todo el mes Yo que lo hice solo y en una hora Lo logró Ese loco hijo del demonio lo logró Goku vio morir a su mejor amigo y se convirtió en Super Saiyan Vegeta entrenó por más de 3 años para convertirse en Super Saiyan Gohan entrenó un año para convertirse en Super Saiyan Y tras ver morir a 16 superó el poder del Super Saiyan Goten y Trunks XT Me convertiré en Super Saiyan ¿Eh? 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 ¿Le siento mucho mejor? ¿Eh? ¿Cómo se convirtió en Saiyan? ¿Eh? Todo es gracias al esfuerzo, dedicación, entrenamiento y mi pinche verdura Fue un promedio del kung al ver monkey... ¿De qué? ¿Qué? Al ver Moon Knight ¿Cómo puede ser esto un producto del UCM? No hay cameos ni referencias Yo me siento estafado ¿Cuándo te consigues una novia igual a tu mejor amigo? Ah mira si se parecen, no lo había notado ¿Hay algo mejor que la cara de mi mejor amigo en el cuerpo de una chica? No que yo sepa Nada mejor Disney XD cierra emisiones, 2009-2022 Yo que ni siquiera tengo tele Hoy murió mi infancia No te vayas, no te vayas, no te vayas, no te vayas, que no te vayas Quiero verde amor ¿Verde? Verde, perdón, es el autocorrector Pues, desactívalo Ya ahora sí, ahí está, mejor así Se lo hubiera quitado desde antes mi vida ¿Princesa? ¿Pues qué te pasó? Yo a los 30 minutos de haber empezado a jugar Mario Party Por fin pude terminar esa zona tan difícil El jefe de la zona Hoy te mueres putito, hoy te mueres Termino de ver una película, yo de 8 años Protagonista, tu personalidad será la que usaré a partir de ahora Más te vale que estés preparado Un tiburón martillo hecho de martillos Guárdalo para el concurso de talentos de la prisión La policía, multa por ir a la velocidad de la luz El equipo Rocky me ha sido vencido ¡Otra vez! Bueno, estás paseando por el bosque bien, Agustín ¿Ves a Jeff The Killer y al Slenderman que estén a punto de tener una batalla de rap? Hola, Jeff Hola, Slenderman Tenía muchas ganas de verte ¿Qué rayos es esa cosa? Es una pieza clásica, es lo que es ¿Yo? Me siento triste ¿Mi mamá? ¡No pises ahí! ¡Acabo de trapear! ¿Yo? Deberíamos dejar de pelear No creo, es divertido ¿Y tu moneda? ¿Y tus copas? ¿Y tus Malvinas? ¿Y Texas? Está bien, Simpson ¡Tú ganas esta vez! John Bonachon, el dueño de Garfield Es un caricaturista treintañero Soltero Que trabaja en casa y vive con sus mascotas Bises trafalariamente Tiene como hobbies cocinar y coleccionar viniles Tiene citas con varias mujeres Viaja cuando quiere Y aunque en los noventas por todo lo anterior era considerado un perdedor Actualmente, la verdad es que John está viviendo el sueño También quiero vivir ese hermoso sueño, Don Paul NASA paga a voluntarios 18 mil dólares por dormir 70 días Mi mamá estará orgullosa Al fin encontré trabajo Pues me tendré que poner a trabajar para mantener a la desgracia de mi familia Ese momento cuando el médico te pregunta frente a tu mamá si tienes una vida sola activa Médico, enfermeras Mi mamá, yo Tranquilo Ned, piensa en la Biblia Todos tenemos un compa gordito al que queremos mucho ¡Miren! ¡Son mis amigos! La cara que pones cuando te encuentras con alguien en el super te saluda Y luego se cruzan a cada rato en el pasillo Esto es incómodo Una niña de 12 años Cuando yo era virgen Yo sin haber dado mi primer beso Diablo, señorita Película de Shrek Aquí viene la bella durmiente ¡Ay, Dios se durmió! ¡Ay, Dios se durmió! Yo aunque haya visto eso 297 veces ¡Qué buen programa! La luna apareciendo de día Yo con 6 años Yo con 20 años Yo al darme cuenta que no era la luna Adoro los finales felices Se sirvió el cereal Y no había leche Hay destinos peores que la muerte El güey que tiene las pestañas rizadas No puede ser ¿Por qué yo? Lo que supuestamente iba a romper el internet Lo que en verdad rompió el internet La grasa 2 Confirmada Oh, Dios se va a ser épico, papus Según mi cara ¿Qué consumó? Diamantes Oh, Dios Diamantes Mi novia me dejó Y ahora miro gente Caí muy bajo Pizza con piña Existe Medio mundo Ay, no mames, que rico Medio mundo No mames, que asco Yo de morro Volviendo a la escuela Y ver cómo mi mamá Hizo caldo a mi gallina ¿Y tú estás bien? Disney Channel Tú serás el próximo en desaparecer Más vale que estés preparado ¿En serio? ¿Crees que podrías vencerme en Mario Kart? Piensa, hija Piensa Piensa, Mark Ya entendí TikTok no es una mala app Sino la gente que sube contenido cringe Le da una mala imagen ¿Yo sin barba? Yo con barba Los delgado Algo anda mal Mi presupuesto para Semana Santa Willy Smith Después de que su esposa Lo llamara exagerado ¿Qué? Güey, no mames Te ayudé No seas... Yo de pequeño Cuando me perdí en el supermercado Mamá ¿Dónde estás? Tengo miedo 6.30 AM Los de prepa técnica Los de prepa normal Sentirás el peor dolor del infierno Yo viendo como el profe de matemáticas Hace un ejercicio con letras Y le da un número como resultado Ay cabrón, no mames Váyanse a la verga Se vende nudillera de cuarzo Para equilibrarle los chakras Y limpiarle el aura A cualquier ser de luz Que se pase de lanza Vaya morir Yo sin barba Yo con diarrea ¿Qué? ¿Qué? ¿Mi durión es? Hacer más de mil misiones en un videojuego Está bien Ir a comprar pan en la vida real Está mal La maniposa de mi panza cuando te veo Ay, qué bonito Se solicita empleada De 18 a 30 años Nalgona Es importante amigos No lo olvidéis Las publicaciones de los grupos de Facebook Entre 2019 y 2020 Presco ser Admiro Él es mi abuelo Y lo admiro porque a pesar de su edad Está haciendo una pared a mitad de la casa Porque mi abuela ya lo tiene harto Soy fan de este hombre Aquí Cantante mexicana es estafada Le pagaban 4 mil pesos Pero colombianos O sea, 21 pesos Wow Esto no vale nada Vale menos que nada, mi amigo Llega el fin de semana El profe Deja 11 tareas 8 investigaciones en grupo Después 5 maquetas También el profe Que tengan un buen fin de semana Miserable Todavía tienes el descaro De decir eso Wii U Confirma otro juego Para este mismo mes Hijo de De perra Aún sigues con vida El usuario más tóxico De Twitter El jugador de LOL Más amable Mi mamá Diciéndome que no me pellizque los granos Yo Mi grano Y ahora solo me duele si lo tocan Tocar La evolución de Mr. Game & Watch Sí Un gran cambio Curte nivel molecular El alimento Un detalle soberbio ¿En qué estará pensando? Sé que puedes oír mis pensamientos Ñam, 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 Ñam Ya sé que oyes mis pensamientos, muchacho Ñam, 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 Ñam Pues qué crees, ahora vamos a irnos a casa Yo sabiendo piratear juegos, pero mi PC que no corre ninguno Guío a otros a un tesoro que no puedo poseer ¿Qué pasa, Dieguito? Con una chelita y alguna otra huea alocinógena Hola, el Diego se encuentra hospitalizado desde ayer Se está muriendo ¿Qué? ¿Qué le pasó? Se está muriendo por una cerveza, hijo de... ¿Cuándo y dónde? Que le caigo a ese termen Mi padre después de recordar que se olvidó la única cosa que le pedí en la tienda ¿Quién ganaría en una partida de ajedrez entre una persona que le mentes y otra que puede ver el futuro? Acabo de ver esta pregunta en internet y me dio mucha curiosidad saber la respuesta Escucho sus argumentos Es una muy buena pregunta, la verdad Y no sé qué contestarte Yo después de dormirme por un microsegundo en el bus viendo cómo está de noche y la única persona que está aparte de mí es el conductor Esto ya valió Esto me recuerda a una historia, hace mucho que no les cuento historias Cuando estaba en secundaria, en primer año de secundaria o en sexto de primaria Tomé un camión que pasaba justo en la esquina de mi casa Así que me dije a mí mismo, ¿qué es lo peor que podría pasar? Siendo superhéroes, ¿qué ha de pasar? Pero no lo tomé en la esquina de mi casa, lo tomé en la casa del amigo a donde fuimos a hacer tarea Y yo esperaba que pues diera la vueltita y llegara pues a la esquina de mi casa Pero entonces se dio una vuelta hasta el otro lado de la ciudad Y resulta que terminó la ruta ahí y me iba a dejar ahí pero el camionero era buena onda y me dijo Mira, vete con este de acá, no te cobre y ya te deja en tu casa Ella es la persona más pura y más buena que he conocido nunca Y sí, me subí a otro autobús, pero sí ya nada más quedaba yo en esa ruta del autobús Al menos no fui secuestrado Estuvo cerca Me encantaría poder viajar al pasado y deslumbrar a la gente con mis increíbles conocimientos ¿Qué? A veces cuando planeas una cosa te sale otra completamente diferente Mi compa buscándome en la fiesta Yo en un viaje hasta después de que me dieran un brownie Mamíferos amamantan Pajaros ¿Cómo los estadounidenses se ven? ¿Cómo los demás países los ven? Eso es verdad El amor puede apagar tu brillo Eso no es amor, esos son filtros Ni siquiera de rodillas soy digno de estar ante ellos Tanformers, tenemos que mantenernos ocultos ¿También los tanformers? Hoy está bien ser menso, pero ¿por qué llegar al abuso? ¿Por qué ese afán de romper récord? Cierra Disney SD El morro de 3 meses de nacido Fui mi infancia Humanos probando la toxina del pez globo Delfines probando la toxina del pez globo ¿Se murió? Yo quiero de esa mierda ¿Será que de haber sido la roca quien hizo el chiste, Will Smith se habrá levantado? No quiero dormir, quiero respuestas Nadie ¿La morro del hentai? Mi papá, cuando le pasaba una llave de auto 0.00001 milímetro más pequeña WENTU compa, el fan de los caballeros del zodiaco Te lleva a ver morrachidas ¿Qué hacemos? Un templo griego Abuela, hoy voy a comer No me haga mucho Mi abuela No, esto ya es demasiado Cuando mi Amitz me pide que nadie se entere de sus 8 ligues Automáticamente yo Comprometidos con el bienestar de tu ganado Bien, Udi, así se controla el ganado Llevo con amigos a la casa Mi papá Hola, hijo Niéguemelo Aldo, toma 100 Y dale 100 a tus papás Atentamente al ratón ¿Recuerdan a este tipo y lo exagerado que se nos hacía con su excesión por los juguetes? Ya no da risa, ¿verdad? Ahora lo entiendes perfectamente ¿Sólo piensas en esos malditos juguetes? No son malditos juguetes Cuando por fin sale la contraseña del teléfono de tu hermana Los secretos de Dumbledore Pero no tiene nada interesante Me siento estafado Los profesores, después de ver las cosas que dibujan Y escriben en las mesas de las clases El profe Da dos meses para hacer una tarea El weón con Chesumare que no le dan atención en su casa Nos da una semana más de plazo Oh, oh Alarma de anormal Alarma de anormal Chicos Buenas, ¿qué pasó con el pedido? Ah, me lo comí, perdón ¡Ay! ¡No! 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 ¡No solo te lo tragues! ¡Guestra vez! Tu mamá es tan gorda Que tardé ocho años para terminar el chiste ¡Ja, ja, ja! Pasado, pasado Nadie Tutoriales de cocina Paso cinco Disfruta Porque pone a Goku y a Goku fase cinco Y un montón de Goku ¿Verdad esas imágenes si queda tan bien siempre? No preguntes Solo cósalo Cuando tu gato se pierde durante años Se regresa siendo un sabio maestro de meditación y Kung Fu He vuelto a casa Maestro El niño Se resbala y se cae La madre Te pasa por no mirar por donde pisas El niño Se pega una hostia contra una farola La madre Te pasa por no mirar por donde andas El niño Mucho después Ay, chingos Ay, ¿qué te dije? No, hombre, yo me las quebraste Te estoy diciendo Se van a caer Es porque se van a caer Y el putado que me diste Seres vivos sin cerebro Yo en el examen Le diste un nuevo valor a las Fs Y voy a ponerte una super F Super F Yo Me voy a levantar a las siete de la mañana a hacer ejercicio Yo a la una de la tarde Empieza el día Temprano Músculos al máximo Mejor dormiré otro ratito No más No más ¿Por qué nadie intenta ligarme? ¿Acaso me veo inalcanzable? Inalcanzable era la luna Y la terminaron pisando Eso tuvo que doler Yo poniendo un sartén sucio a remojar Para hacerme loco y no a lavarlo Pan Plan maestro Polareff empezando yoyos Polareff terminando yoyos Alphonse empezando full metal Alphonse terminando full metal Tú empezando guampis Tú terminando guampis Ey, pero ese no es un ataúd ¿Sabes? Siento que me estoy convirtiendo en un anciano Eres el nuevo, ¿verdad? Sí Nos cambian cada tres meses Mi cepillo cumpliendo dos años Por favor, mátame Cada momento de mi vida es una agonía Cuando llego a la tienda y olvido lo que me pidió mi mamá Es que sufro de falta de memoria de corto plazo El que lo leyó bien Tú importas No debes rendirte El que lo leyó mal Tú no importas Debes rendirte Me voy a suicidar Hágase para atrás, por favor Porque me voy a suicidar Ya vale madre esta vida, general La mascota que nos dieron para el Mundial de Qatar El que queríamos Mujeres, ella es mi mejor amiga Pero tengo mis dudas sobre ella Los hombres, después de un día de conocerse Entonces confío en ti con cada célula de mi cuerpo Estados Unidos, enfrentando a Japón En la Segunda Guerra Mundial Vamos a ver si tu historia te va a salvar de la putiza que te voy a dar Y claro cuando una doña con tres hijos Me dice que íbamos juntas en la primaria Doña cálmese Yo que me saqué a 20 La niña que me ayudó a sacando a 11 Cuando hago cuentas De todo lo que debo Cuando ninguno Revisa el celular de otro Cuando ya llevo 4 días en mi nuevo trabajo Y me niegan el mes de vacaciones que pedí La señora de las enchiladas Cuando le hacen un pedido urgente Y no puede decir Ni que fueran enchiladas, joven Mi novio Dime por qué me amas Yo pensando qué decir Porque lo cursi no lo mío No sé Bob Esponja Arruinaría nuestro estilo Me dolió ver a mi sobrino llorando Pero el vaso de dinosaurios Lo uso yo Perdóname niñita Saco mi teléfono en el trabajo Mi jefe Por favor guarde eso Guárdalo Este meme es del futuro Aún no puedes entenderlo 11 de agosto del 2010 A dar la vuelta Quedando triste No lloren por mí Ya estoy muerto Ya culero Dime que sobo Perfecto Sony 2 Agitando su taquilla Frente a Morbius Novia Tiene cambios de humor Puede dejarte O cambiarte Tienes que regalarle cosas No te deja tener amigas Play Doh chipeada Play Doh chipeada Yo agitando mis pulmones sanos Frente a un fumador en potencia El horóscopo me dijo Que un escorpio Llegaría a mi vida Tienes razón Lo que dice Estoy en esa etapa de mi vida Donde las películas Me ven a mí Pero no negará Que Dumbledore Tiene estilo Mis dientes Después de morder un pan Más duro que la chucha Yo llegando a clase 10 minutos antes de que se acabe Cuando tu compa el ganadero Te invita a ver morachidas ¿Qué hacemos en el campo? Zombie ¿Se acerca? La seta miedica Jesucristo Confío en ti Dios mío Señor Señor Google Chrome Cuando abre la pestaña incógnito Juro que esta vez no me engancho Yo después de recibir Un Que tengas lindo día Bueno Lo intentamos Me hice amigo del profe E igual me reprobó Nunca olvidaré esta tradición Te ofrecí mi avista Y me escupiste la cara Mi mamá enseñándome Que el de este Si estaba arriba de la de esta ¿Cierto? Correcto Yo robándome el acceso directo Del GTA Halo plantas contra zombies En la computadora Del ciber Yo cuando lo intento jugar Desde mi computadora Creo que el estafador Resultó estafado Yo dando consejos Y te recomiendo Que ya no mandes a la paga Pero como tú veas Wow Hijo de puta Eres el peor amigo del mundo Y entonces Paco el Chato Prometió aprender Su nombre completo Y su dirección Fin Joder que gran historia Tío me emocionaba y todo Que final Épico Me siento a comer Mi perro a un lado de la mesa ¿Me das? Dame Dame pollo Dame pollo ¿Qué haces? Yo quiero pollo Dame el jodido pollo Antes todo esto Era campo Un recuerdo muy hermoso Gracias Lo que las mujeres Creen que los hombres Quieren escuchar Haz con mi cuerpo Todo lo que tú quieras Soy tuya Lo que realmente Quieren escuchar Los hombres Por fin llegas de trabajar ¿Cansado? Ya te preparé la cena ¿Quieres que te caliente Tortillas? Dios Es magnífica ¿A dónde fuiste de vacaciones En Semana Santa? A Texas El jefe final En su tercera fase Dándome la madre Yo después de haber jugado Tres horas seguidas Ya 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 Están muertos Por favor señor Ya no 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 Suéntenme Mi mamá normalmente Mi mamá cuando hago algo mal Mi mamá cuando repruebo una materia Mi mamá cuando le hablo de una chica Si no te sientes un hombre Hecho y derecho Supongo que ya podrás valerte Por ti mismo Porque tú Tú no te mandas solo Mijito Y mientras vivas en esta casa Vas a hacer lo que yo te diga Cactus ¿Por qué nunca quieres Darme un abrazo? ¿Es por tus espinas? No Es porque me das asco Creí Creí que éramos amigos Nadie Las morras ligando Bésame Pero si lao Qué interesante reacción Pero ¿Qué quiere decir? Es fácil Bésame no lleva o Por lo tanto La palabra se simplifica a beso Sin la o queda bes Pero como la e Es inválida Por no ser binaria Y no queremos o Se cambia por una a Quedando vas Vas traducido en árabe Significa solo Y como no queremos o Significa sl Siendo que sl Es un coche De la marca mercedes Por lo tanto La chica que diga eso Quiere que le compres un mercedes Interesadas como siempre Yo quiero de lo que fuma este tipo ¿Cómo recuperaste La libertad de expresión De Twitter? Compré Twitter ¿Así de fácil? ¡Sí! Cosas básicas Para independizarse Me cae Gente pobretona Gente que no tiene Nada en el mundo Nadie La piba que entró Al grupo de Anso Y no se espantó Ni idea Yo ni siquiera estoy en mi grupo ¿Este es tu ídolo? El mío no El mío Moisés Se ausenta Cinco minutos Los israelitas Prefiero mil veces esto Que salir de Anto A mí no me engañas Tú estás feliz por eso Y yo también Güey Ya vamos a exponer ¿Dónde andas? Yo Chale ya la cagué ¿Verdad? ¿Y si necesitas los lentes? ¿O solo los haces por moda? Yo No hables tus mierdas Yo cada cuatro días Toca bañito ¿Qué? Yo no digo nada Yo después De haberle metido Tres filtros a mis fotos Dios mío No puedo con tanta belleza Es bellísimo La morra cuando sufre Maltrato de su novio tóxico Cuando este la deja Luego de golpearla Y dejarla embarazada Quiero volver a viajar con usted ¿Y si estuviera endeudado mejor? Que beba todo el día En casa sin trabajar Golpes en la vida real Golpes en la rosa de Guadalupe ¡Ajúdenme por favor! ¡Ajúdenme mi mano! ¡Ajúdenme por favor! Yo googleando ¿Por qué no voy al baño hace dos días? Google Al Skymer en el ¡Me voy a morir! Les contaré Cómo asalté a mi asaltante Dios Un soldado como tú Llega cada mil años Yo soy este Mi papá es de Japón Y mi mamá es de Corea Pero venimos a Perú Por trabajo ¡Oye esa mamá! Mi precioso hermoso Me encantas Respóndeme Se está volviendo Salvaje Tú no maduras No sabes ni cocinar Pero soy cociné ¿Qué cocinaste? Dino empanadas Pienso que decían Que nunca iba a servir Para nada Will Smith Que se lo ponga la esposa No mames Ese cabrón Si se pasa de la alza Mis padres viéndome crecer Yo viéndolos envejecer Corte Corte Comercial Si me extingo Te vas conmigo ¿Cree que asuste a los niños? A los niños Les va a dar pesadillas A los padres Ser feliz Es gratis Está muy caro Gracias Es que no me alcanza Solo traigo Cinco pesitos Mi compa y yo Bien astrales Amaneciendo Quien sabe donde Después de algo Tranqui ¿Crees que se ponga mejor? Si No más que No se le pase Tomarse el paracetamol Cada ocho horas Yo bien a gusto Comiendo Un adolescente En la otra mesa Y ahí Es cuando te das cuenta Que tú eres Tu mejor compañía No No lo estoy Sabes que nunca Estás solo Cuando estás con Cristo Yo siendo el padrino Del murrillo De mi compa Después de decirle Que no lo tuviera Tonta Bebé Sakita Si es algo bueno Te felicito Y si es algo malo Lo siento mucho Yo por ahí no paso Subtitulado Gracias.